Lo cierto amigos que el escándalo Sánchez-Miley está traspasando fronteras. La actuación de Sánchez es de la de un niño caprichoso y con una actitud bochornosa. Retirada, indefinida, del embajador de Argentina. O sea, Sánchez ha retirado, nuestro embajador, en Argentina porque Miley habló que te hubiéramos cuidado de algunas carañas que tiene la mujer corrupta. Ahora resulta que la mujer de Pedro Sánchez es una institución del Estado. Es más importante que el jefe de Estado o el propio Pedro Sánchez. Pero ojo, que Miley con toda la razón del mundo. No voy a pedir perdón. Y claro que no tiene que pedir perdón amigos. No tiene que pedir perdón por mil razones. Y esas razones es que los insultos de Sánchez y de su gobierno y de la izquierda marxista y de este país son constantes. A la señora Ayuso recientemente, señor Oscar Puente, luego lo veremos. O al propio Miguel Ángel Rodríguez. ¿Cómo? Señor Oscar Puente ha vuelto a insultarlos. Es que aquel que crea que no hay que hacer la lucha cultural contra el marxismo de Pedro Sánchez, el sanchismo, está muy equivocado. No, no, yo no voy a ser igual que ellos. No que seas igual que ellos. Si denuncias lo que son ellos, lo que no puedes hacer es callarte. Porque si te callas estás muerto ante el sinvergüenza, ante el ladrón, ante el que se cree que todo es un mundo, eso es de la misma condición. No puedes hacerlo. Pero mientras tanto amigos, ¿qué es lo que estamos viendo? Sánchez incluso barajea o baraja, perdón, que el señor Miley no puede entrar en España. ¿Han visto ustedes a alguien que sea capaz de poner a España y los intereses de los españoles de nuestras empresas en Argentina por encima de sus intereses? Pero todo esto, todo esto tiene, pues, lógicamente, un punto de unión. Todo esto no es que Sánchez sea tonto, esté loco, no, no, no. Él lo que quiere es hacer una gran cortina de humo para que todas sus hordas podemizadas por él, por su radicalismo, pues, tengan un enemigo exterior. Lo mismo que hacía Maduro, lo mismo que hacía Fidel Castro, decir que tenían un enemigo exterior. ¿Qué podía ser España o Estados Unidos? Ahora Sánchez está a buscar enemigo exterior y es el señor Miley. Y, lógicamente, amigos, en su respuesta está haciendo que cada día se hable más, a nivel mundial, del caso Begoña Gómez. Porque Sánchez, amigos, es un tipo que no tiene ningún tipo de escrúpulos, pero tampoco es tan inteligente. Vamos a ver, vamos a ver, pues, ahora mismo, diferentes vídeos, porque uno de esos vídeos es, por ejemplo, como Sánchez, o su equipo de gobierno, directamente dice que va a retirar al embajador por los insultos a Begoña Gómez, haciendo que Begoña Gómez sea directamente una institución del Estado. Vamos a verlo. Las instituciones españolas no hacen política, mucho menos política exterior, a través de tweets, ni participan en ningún show. En segundo lugar es que el gobierno se mantiene vigilante. La situación, como indicaba usted, no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. Y, finalmente, y para quien lo quiera entender, la colaboración siempre es más poderosa que la confrontación. Y, con respecto a su segunda pregunta, analizaremos en detalle qué tipo de visita es la que quiere hacer Javier Milei a España. Desde luego, en su primera visita, el Estado español puso todos los medios necesarios para acogerle con la hospitalidad y con la dignidad que merece el cargo que representa Javier Milei. Pues ahí tenemos, amigos, a este mequetrece, a este bedel dedicado al ministro de Estéguioles, pues haciendo el ridículo. O sea, que retiran a la embajadora de España en Argentina por un caso de la mujer del presidente del gobierno, haciendo un casus velis. Esto es un escándalo sin precedentes. Y luego, claro, vamos a ver si Milei puede entrar o no entrar. ¿Qué pasa? Que la del sí se puede entrar. La que está buscada en Estados Unidos por narcotráfico, esa sí puede entrar y con las maletas. Y con el condo, la aldama y el ábalos ahí mirando y supervisando lo que traían. Y con Marlaska mintiendo. Ahora, Milei, que no está perseguido, que yo sepa, por tráfico de drogas, ni por nada, vamos a pensar si entra o no. Pero este gobierno, ¿de dónde ha salido, amigos? Es que ya no es que sea ofensivo. Es pornográfico lo de este gobierno. Es un ataque al sentido común, a la inteligencia. Son los pájaros disparando a las escopetas. Pero en todo este lío, pues, lógicamente, el señor Feijo, que ha tenido esa actitud, pues, ambigua, dice, dice que, lógicamente, que esto se tiene que parar y que no podemos hacer de un ataque a la señora Begoña Gómez una cuestión de Estado. Y menos un conflicto, pues, con un país, hermano, como Argentina. Vamos a escucharlo. Y en las próximas elecciones europeas, todos los españoles, sin excepciones, estamos llamados a votar. Y con él pronunciamos sobre todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Y es que la tensión institucional, la tensión social y la tensión económica a la que nos está sometiendo el gobierno, creando montajes cada 15 días, es lo más irresponsable que hemos visto en las últimas décadas en la democracia española. Las urnas del 9 de junio van a medir la opinión de todos, y no de unos pocos, sobre el rumbo actual de España. Y por eso es importante para todos los que queremos que España vaya bien, no dejemos que solo unos pocos los que acudan a las urnas decidan por los demás. Y siendo todo esto muy importante, no lo es menos el devenir de la Unión Europea en los próximos cinco años. ¿Esta legislatura europea se cumplirá? Pues ahí tenemos el señor Fijó, pues en vez de aprovechar este momento para atacar a Sánchez y para, lógicamente, atacar su situación, su guerra diplomática con Milley, pues hablando a su ritmo. Y mientras el ritmo de Fijó va por un lado, el ritmo de Sánchez con el golpe de Estado va por otro. Porque es que, claro, no se puede comportar con esto a gente como un uno, como un señor. Porque es que no lo son. O es que tenemos que recordar todos los insultos que Sánchez ha hecho al del PP alemán, que si era un nazi. A Milley, drogadicto, fascista, misógeno, etcétera, etcétera. A Donald Trump, no digamos, a Bolsonaro, oye, de todo. A todo aquel que no piensa exactamente que él, amigos, les ha dado los siguientes insultos. Y luego va con la piel tan fina de que no se les puede decir nada. Porque si no hacen un conflicto diplomático. Escuchen, porque esto, amigos, es para oídos inquietos. Y ya que estamos, le pregunto, ¿qué sabe usted de las políticas que están desplegando Vox con el Partido Popular en los cinco gobiernos autonómicos y en los 130 municipios que gobiernan? ¿Sabe usted que están bajándole los impuestos a las grandes fortunas mientras están recortando derechos públicos? ¿Sabe que están eliminando las políticas y recortando los fondos públicos destinados a combatir la violencia de género? ¿Sabe que están frenando el despliegue de las energías renovables? ¿Sabe que están censurando conciertos, películas y obras de teatro a la vez que están recuperando los nombres en las calles de nuestras ciudades de insignes personas vinculadas con la dictadura franquista? ¿Ese sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich? España, señorías, es una democracia plena. Somos un país europeísta, como él es su gobierno. España tiene un Estado de Derecho robusto, un gobierno absolutamente legítimo y capaz. Y les invito a no confundirse de adversario. Ese error ya lo cometió la derecha europea en el pasado y Europa lo pagó muy caro. Nada más y muchas gracias, señorías. Pues ahí lo tenemos, amigos, llamando nazi directamente al presidente del Partido Popular Europeo. Si es que no le ha faltado, ha insultado a Israel, ha insultado a Alemania, ha insultado a Meloni, ha insultado a todo aquel que defiende la libertad. Le insulta, le falta el respeto. Si es que, luego hablamos de Maduro, si es un Maduro, pues un poco menos ha silvestrado, pero un Maduro, un aprendiz de Maduro. Y esta gente, amigos, pues pone en peligro la libertad, el Estado de Derecho y todo aquello que se le ponga por encima. ¿Por qué hay que decirlo? ¿Por qué están así? Porque si pierden el poder, tanto su mujer como él, y luego lo hablaremos, amigos, pueden terminar entre barrotes. Y cuando hablamos de insultos, pues tenemos que escuchar al hombre de Atapuerca, que después de recibir el premio Limón, amigos, vean cómo insultan a la señora Ayuso, llamándola loca, se mete directamente con el asesor de la señora Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, diciéndole que toma en exceso bebidas alcohólicas, y lógicamente, ya lo saben ustedes, que ya dijo que Milei era un drogadicto. Y luego se quejan porque Milei hable de una calaña que está cinco días para pensar si dimite o no, porque su mujer está sucia o está corrupta, pues es que su mujer está en un presunto, está investigada por un presunto caso de corrupción. Pero lo que dice el señor Puente, las mentiras y el fanco y los insultos, es una constante. Si no, escuchen a este personaje siniestro donde los haya, que, madre mía, la que se han tenido que quitar los de Valladolid. Les ha tocado la lotería cuando nos lo mandaron para Madrid. Escúchenlo. Buenas noches a todos. Me hubiera gustado recibir en persona este inmerecido premio Limón, pero compromisos de agenda me impiden estar hoy presente en esta gala. Les puedo asegurar que ocupará un lugar preferente en la vitrina que reservo a los ganardones que recibo y que por fin voy a poder inaugurar. Quisiera empezar alabando las bondades del limón, que puede que sea algo ácido, pero tiene más propiedades que el ibuprofeno, entre otras, ayuda a eliminar los desechos del cuerpo, nos protege de infecciones. Para el organismo de la democracia combatir los virus es muy importante. Ya se sabe, si escuece, es que cura. Sinceramente, no entiendo que algunas personas que dicen que les gusta la fruta le hayan cogido tanta manía al limón. Conozco a algún asesor, de hecho, que también sufre con los limones, aunque no por ello deje de añadirlos a sus ocho gin tonics diarios. En cualquier caso, cuando los periodistas de primera plana se decidan a instaurar el premio Macedonia, que como todo el mundo sabe es una locura de frutas, espero que me consulten porque yo tengo una clara candidata. Para nuestras abuelas el limón tenía propiedades pedagógicas. En mis tiempos, cuando un niño decía palabrotas, bastaba con amenazarle de que le frotarían la lengua con limón para que comenzara a hablar como un catedrático de literatura. Yo con Twitter, que es el limón de nuestros tiempos, no he conseguido tanto. Por eso les decía que este premio es inmerecido. Eso sí, les prometo esforzarme más en el futuro a ver si el año que viene me gano el premio Nara. Pues ahí los tenemos, hablando de la Macedonia de frutas, que se lo daría que es una locura, una loca, refiriéndose a la Presidente de la Comunidad de Madrid, los sitios de Jim Tonic, al asesor de la Presidente de la Comunidad de Madrid, y amigos, hablando de que con el limón, cuando le pasaron el limón por la boca, por la lengua, directamente decía de decir insultos y palabras feas. A estos habría que meterles una docena de limones por la boca directamente. A ver si dejan de cizandeces, a ver si dejan de insultar a la inteligencia de todos los españoles, y a ver si dejan ya al gobierno de España, que son unos auténticos cafres. Y hoy tenemos un super programa, porque amigos, no se pueden perder, atención, que Pedro Sánchez quiere salirse con la suya mañana en el Congreso de Diputados. Y Marlaska, Marlasquita, ha intentado filtrar un informe previo para intentar quitar hierro a las investigaciones de Begoña Gómez. Pero ojo, le ha salido el tiro por la culata.